Amigos y amigas de Lens TV, bienvenidos a este especial para el Día de las Madres, me encuentro feliz, feliz, contentísimo porque, pues bueno, a las mamás no hay que festejarles solo un día, siempre hay que festejarles todos, todos los días, ¿sí o no, Tania? Así es, así que estamos muy contentos en esta tarde aquí en la plazuela Miguel Ausa, deleitándonos con buena música, la música del mariachi, los reyes de Zacatecas y vamos a tener muchas sorpresas, ¿verdad Marlene? Así es y bueno, para festejar a mamá, por supuesto que tenemos muchos regalitos y uno de ellos es precisamente de nuestros patrocinadores de este programa que es la cofradía Restaurant Bar que se encuentra aquí en la plazuela Miguel Ausa, donde está padrísimo y nos vamos a traer a mamá a festejar su día, así es que pónganse listos porque hay más regalitos. Así es, por ahí Alfaro va a arreglar a las mamis, las va a poner más chulas de lo que ya están, ¿otras sorpresas por allá? También la florería Mil le tiene un especial regalo, un ramito de rosas, pues para que festeje a gusto. ¿Abril? Por supuesto, la dinámica. Tiene que entrar a la página de Lens TV, darle like, compartir la publicación y pues bueno, por ahí más adelantito nos tienen más dinámicas para que pueda ganarse estos bellísimos regalos. Sí, también con joyería, con Taina, el jewelry y con las joyerías muy padres de prata y con todos los diseños zacatecanos y también Tania. Y como ya lo dijeron, ¿cómo se ganan todas estas sorpresas? Pues entren a nuestra página de Facebook Lens TV, denle like y van a compartir el programa a su muro y la persona que junte más like va a ser la acreedora a todos estos premios que ya dijeron nuestros compañeros. Así que muy atentos y tienen hasta el 11 de mayo. Muy bien. Y pues bueno, sin más ni menos los dejamos con un especial de música, con este mariacho, ¿no Tania? Así es, ellos son mariachi, los reyes de Zacatecas. ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Gracias por ver el video! 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 y esperamos pues no ser la última vez que estemos aquí contigo, de que seas ya alguien de planta dentro de nuestra programación. No, muchas gracias, al contrario, qué bueno que pensaron en la confraría para hacer este festejo, que yo creo que de los festejos el de la mamá es el que a todo mundo sí nos ocupa, sí estamos pensando qué hacerle a la mamá, entonces pues muchas gracias por su presencia, pues a todo el público que ve el programa y aquí los esperamos y pues a seguir disfrutando. Muchas gracias y continuamos con Lens TV en el festejo de mamá. Hola mamá, te quiero mandar un gran abrazo, un gran saludo, muchas felicitaciones a todas las mamás en este especial de Lens TV que nos han apoyado mucho y también quiero mandar un saludo a mi esposa Lili que también es mamá y pues son las mejores del mundo. Bueno, pues seguimos con más con este especial del Día de las Mamis y pues quiero echarme un palomazo para deleitar a todas las mamis chulas que están presentes aquí. Esta canción que se titula, ya lo sé, con mucho cariño para todas ellas. Échale mi mariachi. Cierrame las puertas y la calma, pásame con otra por enfrente, grítame que no con la mirada, para ver si dejo de quererte. No me voy a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito, para ver si en todas las paredes, dejo de escribir, te necesito. Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, ya lo sé, pero a mi corazón como diablos te lo hago entender. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recorreré. Mírame, mírame, dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. Échale, bonito. Ya lo sé, que aunque llore, te pida. Y te implore, no vayas a volver Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos Te lo hago extender Ya lo sé, que aunque tú no me quieras Yo siempre te recorreré Mírame Dime que aunque te pida, te llore Te ruegue y te implore No vas a volver Muchas gracias Bueno, pues seguimos con más en este especial del Día de las Madres Amigos de Lens TV, pues bueno, en este especial del Día de las Madres Nos encontramos en un lugar muy especial, ¿o no, Abril? La verdad es que sí, celebrando el Día de las Madres Nos encontramos en la Cofradita Así es, en este lugar, pues bueno, ya sabe Puede venir a echarse un cafecito Puede venir a las presentaciones de libros Puede venir a muchísimas cosas Despedidas solteras, celebrar el cumpleaños A comer, que se come muy, muy rico, Abril La verdad es que está muy a gusto, hay sala, también hay para las sillitas de afuera Para que te sientes si tienes calor La verdad está muy, muy padre para que vengan el Día de la Madre Y la festejen aquí Tiene todo lo esencial para festejar a nuestra mamá como se debe Claro que sí, pues bueno Si es usted una persona de negocios, pues también tiene su salita de juntas Su proyector de alta definición, etcétera, etcétera Pues bueno, se encuentra en la plazuela Miguel Aus Aquí en el Centro Histórico de Zacatecas Con número 308, ya sabe, y en la esquinita Pues ya sabe dónde está De seguro ya ha venido Pero si no, venga, venga a conocerlo Y venga a festejar a su mamá a este bonito lugar, ¿no Abril? Sí, para que disfrutemos en familia a nuestra mamá Ya que es lo más importante que tenemos Oye Abril, y pues bueno, ya pasando a otros temas Osvaldo Tagli, como siempre, con sus excelentes recomendaciones en cine Ahora, ¿qué película nos tiene? No inventes, la más esperada en todo el año, Civil War Así es, Capitán América Civil War está en pantalla Y pues bueno, vamos a ver qué nos tiene Osvaldo Tagli ¿Qué tal amigos de Like Zacatecas? Ya nos encontramos, como siempre, en esta subsección de cine En donde el día de hoy, pues bueno, les traemos una cinta Que ya les habíamos ligeramente comentado ya la vez pasada Pero que por esta ocasión, pues ya les traemos la crítica En forma de una vez que ya se ha estrenado Ya ha llegado a cartelera Y estamos hablando de unas cintas, pues sumamente esperadas Desde que se dio a conocer ya el año pasado Lo que era el calendario de películas de Marvel Y el título de esta cinta en particular Porque habla obviamente de un momento sumamente especial Dentro de lo que es este universo Y estamos hablando de la Guerra Civil o de la Civil War Que es esta guerra que se da entre superhéroes Una vez que obviamente el gobierno quiere establecer Una forma de control de las acciones que realizan En este caso los superhéroes Toda vez que estos, pues bueno, han generado Una serie de destrucciones a lo largo del mundo Y obviamente en este caso, pues Estados Unidos Quiere establecer una serie de reglas y lineamientos Sobre las cuales los superhéroes tendrían que conducirse Obviamente Tony Stark, siendo una persona pues rica y poderosa Decide apoyar esta moción Y por otro lado tenemos el Capitán América Quien dice que los superhéroes deben tener autonomía y libertad Pero bueno, para continuarles comentando un poquito más Sobre esta cinta, primero vamos a ver el avance Y después les voy a decir cuáles son los aspectos Importantes y relevantes que cabe destacar De esta producción filmica Buck Do you remember me? Your mom's name is Sarah You used to wear newspapers in your shoes You're a wanted man I don't do that anymore Well the people who think you did are coming right now They're not planning on taking you alive Captain While a great many people see you as a hero There are some who prefer the word vigilante You've operated with unlimited power and no supervision That's something the world can no longer tolerate I know how much Bucky needs you Stay out of this one Please You'll only make this worse You saying you'll arrest me? There will be consequences Captain You seem a little defensive Well it's been a long day If we can't accept limitations We're no better than bad guys That's not the way I see it Sometimes I want to punch you in your perfect teeth I just want to make sure we consider all our options Because people that shoot at you usually wind up shooting at me too You know what's about to happen Do you really want to punch your way out of this? What do we do? We fight I'm sorry, Tony You know I wouldn't do this if I had any other choice But he's my friend So was I Y bueno, como pudieron ver, bueno, Capitán América es prácticamente lo que toda una película de verano tiene que ser, ¿no? Una cinta entretenida, divertida, perfectamente bien fundamentada Con un guión pues muy interesante En el que da cabida no solo al desarrollo y conflicto primero de estos superhéroes o de estos dos grupos de superhéroes Que antes eran amigos y ahora son enemigos Sino además el justificar la incorporación de nuevos elementos o de elementos que no habían estado ahí Y que obviamente dentro de la segunda fase de Marvel pues ya se medio introdujeron Y obviamente pues que también tienen su momento de gloria dentro de la película Entonces la cinta cumple en términos argumentales Uno, en establecer el conflicto entre estos personajes Dos, en establecer nuevos personajes que se han introducido tanto en la segunda fase de Marvel Como los que se van a incorporar en esta tercera Y tres, obviamente en hacer que la película pues no caiga en la gratuidad En el sentido de que lo que se está mostrando en pantalla pues obviamente se queda sacado de la manga Que fue una de las principales críticas de otro blockbuster Que se estrenó pues a principios del mes pasado Y obviamente esta película pues logra conjugar de una manera muy interesante Toda la trama, todo el universo Obviamente hay cambios sustanciales de la relación del conflicto que hay entre el cómic Y lo que hay en la película Pero en este caso dentro del universo fílmico funciona perfectamente Y está muy bien justificado Y además establece o plantan una semilla De lo que veremos en esta tercera fase del universo cinematográfico de Marvel Y por lo tanto la cinta sirve como una especie de elemento transitorio Entre la segunda y la tercera fase Y que además pues establece unos planteamientos Que obviamente yo aquí no los voy a comentar para que ustedes vayan al cine Y obviamente se vayan dando cuenta si han seguido paso a paso todas las películas Que han surgido de superhéroes dentro de este universo Obviamente el aspecto visual es otro elemento que cabe la pena destacar Los efectos especiales muy bien incorporados La fotografía, todo el dinamismo en términos de visión De cómo pues las secuencias de acción son fundamentales dentro de este tipo de géneros Y que obviamente aquí están perfectamente coreografiadas Tanto en términos escénicos como en términos de montaje Y por lo tanto pues la película tiene un ritmo y un dinamismo Que pocas veces se ha visto en este tipo de cintas Pero no por ello Obviamente la trama resulta floja o resulta intrascendente Entonces aquí sí se logra equilibrar prácticamente ese elemento de la trama Con ese elemento de la acción Y los dos tienen igual importancia, igual peso Y por lo tanto pues tanto los críticos como los fans Han estado muy contentos con los resultados de esta cinta Y con el planteamiento que se ha hecho Que tan es así que ya se considera una de las mejores dentro de este universo Por lo tanto aquí les recomendamos que obviamente vayan y vean esta cinta Si a ustedes les gustan las películas de superhéroes Pues con mayor motivo obviamente pues que festejen O ya sea que hayan festejado a sus hijos O que también pues ya como ya viene el 10 de mayo Pues obviamente ya festejen a la reina de la casa A las mamás, llévenla al cine, apapachenlas, consiéntanlas Y obviamente pues bueno este tipo de cintas también resultan aptas Para todo tipo de personas, de familias desde niños, adolescentes, adultos ¿Por qué? Porque las películas son pues simplemente esquemas de entretenimiento Y en este caso Capitán América Guerra Civil es el claro ejemplo De lo que una cinta de verano debe de ser Entonces eso ha sido todo por mi parte Nos vemos en la siguiente semana con más de aspectos cinematográficos Y aquí ya les comentaremos Y obviamente pues Capitán América y Guerra Civil es una película Que bien vale la pena ver dentro de las salas de cine Entonces nos vemos y hasta la próxima Bueno amigos de Lens TV pues continuamos Y ahora me tocó presentarles en este especial del Día de las Madres A mi madre querida Que pues bueno yo creo que no faltan y sobran palabras Para describir lo que cada quien siente uno por su madre Pues mami gracias por todo, por siempre apoyarme Por siempre estar conmigo en las buenas y en las malas Y por formarme la persona que soy Con responsabilidades sobre todo Y pues que te la pases bien en este 10 de mayo Y te regalo esta rosa Gracias, gracias Algo que me quieras decir Gracias y que bonito cantó Como dice el gallito de comercial Dicen mamá que que bonito cantó Bueno amigos seguimos con más aquí en Lens TV Y bueno vamos a ver el baile folclórico del estado de Zacatecas Y que nos presentan en esta ocasión En esta ocasión de Yucatán Baile de Yucatán y vamos a verlo ¡Gracias! 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 La verdad estoy muy fascinado, ¿verdad? ¿Estoy autoabrir, sí? La verdad, sí. ¿A quién no le gusta esta música? ¿Cuál es la disposición de ustedes? Pues aquí nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, como dice acá el compañero, transmitir así mariachi sentimientos, ahora sí que ya patrimonio de la humanidad y de la cultura, eso. Sí, de la humanidad y todo. No, es que como es un distinto que otras músicas y es como algo para felicitar y siempre como cumpleaños y siempre para felicitar a alguien, es una música muy importante aquí de México. Pero a ver, continuando con la entrevista, platíquenos qué temas son los que más le pide la gente, o dependiendo del evento, depende de qué sea el evento, o cuáles canciones son las que de cajón tienen que tocar ustedes. Ah, ok, mira, lo que pasa es que como el repertorio de María Echirre de Zacatecas es amplio realmente, es para todos los gustos y los temas que más nos solicitan, pues va dependiendo al tipo de clientes que tenemos, ¿no? Hay señoras, hay señores que nos piden canciones como Amor Eterno, Gema, Hermoso Cariño, como hay jóvenes que nos piden Mi Mayor Anhelo, nos piden Mi Razón de Ser, canciones que son un poquito más nuevas y se les está dando un giro. Ahora con Arreglo de Mariachi, con gusto los complacemos a todos y cada uno de nuestros clientes, siempre hemos tenido la oportunidad de complacerlos. Bueno, pues los felicito ampliamente y qué padre ver que se vayan renovando con estas canciones, que ahora las cambian de género, como dice usted, y que sepan de todas, eso está muy, muy padre. Pero a ver, es mucha platicada, mejor, tóquese un pedacito esa de la de Mi Razón de Ser, algo de lo más nuevo, ya que estamos aquí nosotros, ¿verdad? Que si tóquese un pedacito, ¿qué les parece? ¡Échenle bonito! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sí, Chalagua! ¡Sí, Chalagua! Y para todas las mamás de Lens TV. Gracias y feliz Día de la Madre. Y para todas las mamás de Lens TV. Y para todas las mamás de Lens TV. ¡Satoshi, bienvenido! Él se llama Satoshi, también forma parte de este grupo de... Bueno, este dueto de... ¿POP es POP, Keishu? Sí, es un estilo POP y como estilo bailar y cantar al mismo tiempo. Que hace como movido, ¿verdad? Es algo movido y como que nosotros dispersamos nuestra letra. Así como en coreografía. Y nosotros ponemos la letra y nosotros ponemos coreografía y todo. Todo muy bien. ¡Satoshi, bienvenido! ¡Gracias! Y pues bueno, ¿qué nos traen el día de hoy? Pues bueno, vamos a estrenar nuestra canción inédita. Y ya para que vean cómo participamos. Perfecto, pues la exclusiva solo aquí en Lens TV. Así que no se vaya. ¡Qué emoción! Y sin más ni menos, nos van a poner a bailar. Así que vamos a verlos. ¡Woo! Anoche me desperté y sentí una gran sensación como si fuera una flor seca. Siento que he perdido algo, pero aún no puedo recordar. Revive mi sentimiento, Lonely my heart. Al ver tus ojos que se reflejan, recuerdo de la oscuridad. Soñaba que estarás conmigo, in the paradise. Se llevaré conmigo, para mostrarte más allá de la felicidad. ¡Iremos! Tú y yo, dan, 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 chica, tsukukabona. No tengas miedo, vente conmigo. No te haré arrepentir. Stay with me. ¡Futari en mi yisoza! Quiero llevarte hasta el cielo, vas a olvidar todo el dolor. Deja de llevarlo junto a mí, convertirnos en only one. No llores, mi nena. Deja todo lo que pasó. Veo tus lágrimas. ¡Ay, no hay! Estos lindos ojos. Quiero protegerlos. Entrégame todo de ti, oh, your soul. Al ver tus ojos que se reflejan, recuerdo de la oscuridad. Soñaba que estarás conmigo, in the paradise. Deja de llevarlo conmigo, para mostrarte más allá de la felicidad. ¡Giremos! Tú y yo, dan, 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 chica, tsukukabona. No tengas miedo, vente conmigo. No te haré arrepentir. 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 Pues ya lo tienen, nos van a presentar otra. Claro que sí, bailan muy padres. Así que vamos con otra canción, con Tuques. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí vamos. Ahora que nos pongan la música, el productor, ¿por qué? Ganó aquí. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y hay que intentar. Ya, listo, listo, listo. Escucha música. ¡Gracias! 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 Y hay que intentar. ¡Gracias! ¡Y ahora sí! ¡Gracias! 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 principiantes, pero bueno, para eso tenemos aquí a Tuques en Lens TV a los expertos, para que nos enseñen a bailar y nos pongan a bailar con sus canciones, ¿o no? Sí, la verdad, aquí hay que hacernos nuestra coreografía para Lens TV o sea, algo, ¿verdad? Tenemos que hacer algo Sí, muy padre para Lens TV Ya ni sé qué decir, ¿verdad? También, pero mira, Tania Bueno, ya después de este baile exótico que tuvimos ¿Qué les parece si vamos a ver las cinco canciones gruperas dedicadas para las mamás? Les adelanto que por ahí Banda La Tracalosa es una de ellas Grupo Pesado, pero ¿qué más les cuento? ¡Vamos a verlas! Bienvenidos a este Top Grupero de la semana Y en esta ocasión tenemos las mejores cinco canciones dedicadas, ¿a quién creen? A la más bonita de la casa La Madrecita Y en el quinto lugar tenemos a Marco Antonio Solís con Tres Semanas De las más escuchadas dedicadas al Día de la Madre tenemos a Jenny Rivera con Madre Soltera En la tercera posición En la tercera posición tenemos a quien creen a los Tigres del Norte con A ti, Madrecita De las canciones más escuchadas y más amorosas está el grupo Pesado con Mi Primer Amor Y en el primer lugar tenemos a Edwin Luna y la tracalosa Lo primero que vi Y sigue con nosotros en este especial Día de la Madre solamente por Lens TV Hola amigos de Lens TV aquí festejando Día de las Madres y aquí yo quiero presentar a mi mamá que estoy muy agradecido por por siempre estar en mi lado y a ver si puede decir algo mi mamá Hola, buenas tardes muchas gracias a mis dos hijos muchas gracias les agradezco mucho si, mi hermano hola que tal muchas gracias por todo mamá y te queremos mucho gracias felicidades gracias muchas gracias ajanohi omere to omere to a ti mi herrera invencible a ti luchadora y cansable a ti mi amiga constante de todas las horas su nombre es mi madre su nombre es un hombre como otras margaritas siempre en mi propia presencia nunca me senté para no ser tan galarde esa mujer de quien amo es linda mi amiga gaviota su nombre es mi madre como de todas las horas es un hombre como como la margarita Para no ser tan galarde, esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga Gaviota, su nombre es mi madre Para no ser tan galarde, esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga Gaviota, su nombre es mi madre Pues bueno amigos de Lens TV, ahora me encuentro aquí con las madres festejadas el día de hoy Con todas las mamás de Lens TV, con esta familia tan bonita, ¿cómo se la están pasando? Muy bien, muy agradable, una tarde muy bonita y sobre todo compartiendo con ustedes Y esperando que todas las personas vean el programa dedicado a todas las mamás Porque es para todas las mamás en sí Así es, muchísimas gracias, ¿qué le pareció el mariachi? Ah, muy bonito, estuvo muy agradable la tarde y muchas gracias por la invitación No, pues a ustedes que aquí están con nosotros Tania, ¿cómo te la estás pasando tú? Yo todavía no soy mamá, pero yo aquí estoy festejando como si lo fuera Y aquí a todas las mamás Y pues muy, muy padre Así es, y pues bueno, para continuar este bonito programa Selene Salas ahora nos tiene una recomendación sorpresa Así que, ¿qué le parece si vamos a verlo? Hola, ¿qué tal amigos de Lai Zacatecas? Bienvenidos una vez más a esta su sección Libros con su servidora Selene Salas Un gusto estar nuevamente en sus casas Y pues hoy nos acompaña un amigo al cual queremos entrevistar ¿Cuál es tu nombre? Juan Fernando Lechuga Oye Fernando, pues nosotros quisimos entrevistarte porque esta sección habla de libros Y pues yo sé que a ti te interesa todo lo que tiene que ver con promoción de la lectura Con fomento de la lectura Nos gustaría que nos platicaras un poquito acerca de este que hacer que estás llevando tú a cabo Yo soy originario del municipio de Guadalupe, vecindado en Antal Y yo todos los sábados, desde hace tiempo, emprendí un proyecto que se llama Biblioteca Andante O sea, ese proyecto tiene como función o como finalidad todos los... Asistir a determinadas plazas Por ahora ha sido la plaza en el Jardín Juárez Que es el jardín que está enfrente del convento franciscano ahí en Guadalupe Donde yo llevo libros para lectura en el mismo jardín Llevo libros para regalar que a veces determinadas personas me han ayudado Y yo trato de canalizarlos a las personas adecuadas Y también regalo poemas de grandes autores que yo imprimo Y trato de fomentar la poesía Que es el arte literario que a mí más me apasiona ¿Por qué se te ocurrió a ti o por qué crees tú que sea necesario promover este género literario? La poesía, mediante la metáfora, nos da esa conexión entre lo invisible y la realidad Yo siempre sí lo pudiese describir Que mediante la poesía, que es algo más complejo Algo que te implica una determinada postres repasadas sobre una lectura Te implica algo que buscar entre una conexión, entre lo invisible y lo tangible Por eso yo lo recomiendo Y como tú dices, es más difícil porque lo regular, los géneros literarios La narrativa, el cuento, la novela Pues es más apegado a la gente, es más digerible La poesía es un poco más, esa complejidad que tiene nos obliga a nosotros a tratar de fomentarla Y yo siempre les digo que hay que fomentar también y empezar con determinados niveles de poesía Porque toda la poesía no sea para toda persona Sino porque tenemos que empezar con algo más tranquilo, algo más digerible Siempre les digo a las personas, cuando recomiendo Empecemos leyendo a Jaime Sabines, empezamos leyendo a Mario Benedetti Pablo Neruda Y después nos podemos ir a algo como Octavio Paz Como Alicho Macero Otros poetas que te implican un poco más de conocimiento en la materia de la poesía Entonces hay que tratar de llevarlos poco a poco Y enseñarles que la poesía es un mundo, una ventana A conocernos y a saber qué somos, qué fuimos y qué ya no seremos Y pues ya mañana es día de las madres, amigo de la Izacatecas Entonces pues hay que recomendarles Yo siempre les pregunto a las personas que tengo oportunidad de entrevistar ¿Cuál es su libro favorito? Ya me han dicho mucho que no lo haga porque es complicado para un lector Cuando le dices cuál es tu libro favorito Pero alguno que tú quisieras recomendarle a las señoras, mamás de cualquier edad ¿Cuál libro les dirías tú que sería bueno que leyera? Bueno, referente a esto, yo siempre que quiero hablar sobre la mujer Un poema que me identifica mucho es Si Dios fuera mujer de Mario Benedetti No recuerdo en cuál libro venga, creo que hay un debate en cuál libro está Lo hemos buscado en diferentes compilados y no lo he encontrado Pero es un poema que les recomiendo ampliamente Y referente también a la madre o a la figura paterna o materna Que a veces a algunos nos falta Le recomiendo mucho los libros de... El libro de Jaime Sabines sobre algo sobre la muerte del mayor Sabines O el libro Mal Tiempo En el libro Mal Tiempo Jaime habla sobre el fallecimiento de su mamá Y él recuerda una parte, no me acuerdo mucho Pero él habla que la casa lo protege de la lluvia, de los rayos, del brillo de la luna Pero la casa no me protege de la muerte Y habla sobre la muerte de su madre Y es un poema que para estas fechas nos puede llevar a acotar sentimientos Y recordar que tan importante es la trascendencia de un ser tan elemental y tan divino como es la madre Y la pregunta obligada, Fernando ¿Por qué leer y para qué leer, Fernando? Yo siempre en el proyecto que he llevado a cabo me he tocado con gente que me pregunta Una vez así, me decía un señor ¿Tú para qué quieres que lea? ¿Para qué quieres que conozca mis derechos? Le dije, para que te sepas defender, para que sepas enfrentar la realidad con armas Con ideas, de las ideas no hace un mundo Y él me decía, pero el mundo está corrupto Le digo, el ser humano nace libre Él estaba con sus hijos, le decía, ¿tu hijo es corrupto? ¿Tu hijo nació corrupto? Se cayó, se quedó callado Digo, el ser humano nace libre, nace con la voluntad de la verdad Totalmente limpio de miedos Ellos muchas veces aprenden del reflejo que nosotros vemos Entonces yo le decía, hay que leer Si no lees, no tienes pensamiento Si no tienes pensamiento, no puedes ver los problemas que pasan No puedes apreciar, pierdes la capacidad de asombro Hay que leer para deslumbrarnos ante cada una de las cosas que pasan Yo cuando hablaba con los niños, les digo Que si ves un pájaro, ¿por qué no ver que es una sonrisa del cielo? O sea, empezar a fomentar el ser mediante la metáfora, mediante la lectura Que puedes extender tus límites, que puedes crecer, que puedes entender tus sentimientos Porque muchas veces lo que pasa es que estamos tan reducidos a la sociedad Que nunca sabemos ni lo que sentimos O sea, ¿qué sientes? No sé si siento tristeza o siento dolor o siento alegría O sea, hay que leer para encauzarnos a lo que realmente sentimos Y darle un valor a aquello que sentimos Entonces, yo digo, hay que leer para pensar en lo que pasa en el país Para deslumbrarnos, para saber apreciar la belleza, para ser respetuoso Para todos los fines y valores que tiene el ser humano Hay que emprender la lectura Pues muchísimas gracias Fernando por tu tiempo Y sobre todo por felicitarte por esta actividad que llevas a cabo Es muy bueno saber que en esta lucha por fomentar el hábito de la lectura Pues cada vez somos más y más los que estamos trabajando en pro de la lectura Y ojalá que nuestros amigos de Lai Zacatecas que nos están viendo Pues se sumen a leer Pero también apoyen todas estas causas que a veces se hacen de manera independiente Y que pues requieren del esfuerzo de la sociedad en su conjunto Muchísimas gracias, feliz día a todas las mamás Y pues ojalá que les escriban cartas muy bonitas Que les lleven poemas a todas nuestras madres de Lai Zacatecas Y nos vemos la próxima semana Hasta luego Y pues seguimos aquí en Lens TV con este festejo en la cofradía Mamá, ¿cómo te la estás pasando? Muy bien y admirada de tanto talento que tenemos Aquí estos dos jóvenes que presentaron su número musical Muy talentosas, felicidades Y también el talento zacatecano Todas las mamás hermosas Que pues vemos aquí que los jóvenes realmente trabajan Cuando nos dicen que van a grabar Es difícil el trabajo Admirable, felicidades Gracias mamá Por acá, ¿qué tal se están pasando? Bueno, pues nos la estamos pasando muy padre Este, aquí con Lens Video Que pues los felicito a todos Porque es un equipo muy, muy padre De jóvenes, muy talentosos Y a todas las mamás A las mamás que están en casa Una felicitación Y pues que sigan adelante Y es un equipo muy bonito Así es, ¿y por acá qué le pareció el ballet folclórico? Bueno, me encantó todo Bueno, pues más que nada ver a mi hija cantar también Pero me gustó ver la participación de todos Chicos, se lucieron Lens TV, gracias por festejarnos de esta manera Y pasamos una muy bonita tarde No conocía a las señoras Ahora que estamos aquí Ya nos estamos conociendo Y pues que pasen Feliz día de las madres Todos los que nos están viendo Gracias Ahí lo tienen Y por allá ¿Qué tal se la está pasando? Hola, buenas tardes Pues yo me la pasé increíble Muchas gracias por la invitación Felicidades a todo el equipo Son mucho talento Este, muy contenta Con todo lo que nos brindaron El día de hoy Muchas gracias Y pues no me puede faltar ninguna madre También por acá tenemos a la mamá de Keishu Pues todo muy bonito Muchas gracias El mariachi El ballet folclórico de Zacatecas Y los dos Bueno, mis dos hijos Los jovencitos Y a todas las mamás también Muchas felicidades en su día Tania, tú tienes por ahí algo pendiente Ahorita lo comentaban aquí nuestras mamás No solamente felicitarlas Sino también a toda la producción Que está detrás de cámaras Por el gran trabajo que hizo el día de hoy Para presentarles a ustedes este programa especial Que aquí tenemos a la mamá de Marlene Y cómo se la está pasando Usted, platíquenos Muy bien Agradeciendo a Alex video Por el detalle de De felicitar a las madres No nada más de la familia De los participantes De los integrantes de esta empresa Sino que a través de ellos Se funda a todas las madres Del estado y de México Y de todo el mundo Y de todo el mundo Llegan hasta allá las felicitaciones Hola amigos de Lens TV Pues seguimos con más Con este especial del día de las madres Que las estamos festejando Y nos encontramos Con el ballet folclórico De Zacatecas Así que un aplauso para ellos Que hacen un verdadero excelente baile Y nos están deleitando con sus danzas A ver pero platíquenos Primero cuál es tu nombre Mi nombre es Rocío Torres A ver cuéntanos Cuánto tiempo tienes ya Que integras en este ballet Yo en lo personal tengo tres años Que ya estoy siendo integrante del ballet Y tenemos algunos compañeros que pues en verdad Ya llevan muchísimo tiempo Ya tienen diez, ocho años Y pues el ballet aún sigue O sea nosotros somos las generaciones Que estamos en el presente Pero igual se pueden seguir integrando Las personas El ballet es independiente Somos el ballet folclórico del estado de Zacatecas Y pues está la invitación para cualquier persona Que quiera integrarse O sea cualquier persona Si usted le gusta bailar Y dice ¿Dónde me puedo? Que hay manera de contactarse con ustedes Tienen algún Este no sé Página en Facebook Algún número de teléfono Que nos puedan proporcionar Para la gente interesada En ingresar en este ballet Sí pues está la página oficial en Facebook Que es el ballet folclórico del estado de Zacatecas oficial Y aparte tenemos pues el contacto directo Es el profesor Javier Uribe Rojas Pues su número ahorita se los pasamos Ahí va a aparecer en pantalla ahorita No se preocupen Ahora sí ¿Cuántos años de trayectoria tiene? Tenemos 25 años de trayectoria Pero en este año ya en septiembre cumplimos 26 A ver Abrilita Tú pregúntales también No pues la verdad es que esto es súper interesante Y ya saben Si alguna persona quiere formar parte de esto Que es maravilloso Pues ya saben Localizarlos Aquí abajo está apareciendo toda su información Y bueno ¿Les quieren mandar saludos a sus mamás? Bueno a todas las madres de los integrantes del ballet Este bueno Yo ahorita mi mamá no tengo mamá Se falleció Pero igual a las mamás de todos los integrantes del ballet Que para el próximo 10 Pero te acompaña en el cielo Y te está viendo siempre ¿Alguien más que quiero mandar? Pues solo besos a mi mami Que la quiero mucho Igual pues a todas las mamás de los integrantes y a todas las mamás que están viendo el programa Le mandamos un saludo y un beso A ver por este lado A ver por este lado que le quieran mandar un saludo a sus madres A su abuelita, a su hermana A todos los que son madres de su familia Pues a mi mamá, a mi abuelita, a mis tías, a todas, todas las mamás del mundo Andeleel si quiso felicitarlas a todas A ver ustedes Pues igual a mi mamá y pues en general a las mamás de todos mis compañeros Pues igual a mi mamá, a todas mis tías Muchas felicidades jóvenes con talento y felicidades al profesor que es una verdadera persona que le gusta fomentar la cultura Sin duda alguna, así que los felicitamos ampliamente Pero qué les parece si los dejamos con ustedes y que nos enseñen cómo hacen su trabajo Que vean que trabajan ensayando y todo Porque esto no es una tarea de Ah, solo vamos a bailar No, ellos ensayan y llevan Que se vea la calidad que tienen estos jóvenes Con este ballet Este es el baile de Zacatecas ¡Gracias! 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 Bueno, ya por ahí lo tenemos y que la persona que tenga más likes en el video, en su publicación, ahí en su muro, esa persona va a ser la creadora, ¿a qué Tania? Pues a grandes premios como una comida en la cofrardía y también el arreglo de Alfaro para que la ponga bellísima a su madre ese día, así que compartan y díganle a sus amigos que les ayuden con los likes ¿verdad? Por supuesto así es que ya saben, la mamá ganadora además de llevarse una comida, una recepción aquí en la cofradía, en la plazuela Miguel Ausa, se va a llevar esa comida, la va a arreglar al faro y además va a tener, qué más, flores. Las flores de la florería Mint y unos por ahí, un collarcito, unos aretitos de la joyería talla Jewelry, así que ya sabe, comparta la publicación, dele like a la página de Lens TV y compártelo con todos sus amigos para que, oye, regálame un like para ganarme una comidita en la cofradía, ¿o no Abril? Y pues bueno, tienen hasta el 11 de mayo, no se les olvide que hasta el 11 de mayo tienen para ganarse esta hermosa promoción. Y bueno, por supuesto darle el agradecimiento al Ballet Folclórico del Estado de Zacatecas, que para contactarlos aquí están saliendo sus teléfonos y todas las formas de localización para el Ballet Folclórico de Zacatecas, ¿qué más Tania? Y también agradecer la presencia del mariachi Reyes de Zacatecas por su presentación, muy padre que estuvieron aquí, todos disfrutamos junto con nuestras mamis, así que también para cualquier contratación, aquí están los teléfonos en su pantalla, no olviden de seguir nuestra página, nuestras redes sociales y lensvideo.com.mx Sí, también queremos agradecer mucho a nuestros madres que vinieron aquí y nos agradeceré muchas gracias y también ustedes también tienen que festejar a su mamá con este día muy especial para todos y si ya como nosotros no queremos despedir, verdad, pero la tenemos que despedir porque ya terminó el programa y sí. Así es como lo dijo mi compañero Keishu, pues ya acabó este especial de Día de las Madres, pero no sólo hoy, tiene que festejar a su mamá, todos los días podemos festejar a nuestras madres que se lo merecen, la verdad. Y pues bueno, nosotros somos Lens TV, esto fue el especial del Día de las Madres, hasta la próxima. Y los dejamos con el mariachi Reyes de Zacatecas. ¡Sí, señor! ¡Buenos días de tu santo, te las cantamos aquí! Desvierta, desvierta, milagre de Dios, los maravillos cantan, la luna ya se repitió. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!